Se llama Roberto Carlos Mario Marín, nació en Hipólito Bouchardo en Córdoba el 2 de julio de 1984 y tiene 27 años. Registró un peso de 51 kilos 200 gramos y debutó como boxeador rentado en 2008. Su última presentación la hizo el 9 de diciembre del año pasado, perdiendo por puntos en cuatro vueltas frente a Marcos Gabriel Martínez en Junín, provincia de Buenos Aires. Y ahí vemos el récord 7 ganadas, 18 derrotas, como decía Sergio, récord negativo. Tres de sus victorias fueron por la vía rápida. Muy bien, repasamos los números de Roberto Marín. Ya vamos a estar listos para cambiar de camarín, porque se va a venir el de Chascomús. Acá está precisamente, nos indica nuestro director Fernando Riesco, hoy con todo el equipo de Vídeo 4. Emanuel Roberto Oroño, el pupilo de Fito Reynoso, rumbo al cuadrilátero. Atención Chascomús, porque aquí hay un producto de la zona. Emanuel Roberto Reynoso, levantando bien el alto, la bandera de Chascomús. El respaldo del público presente, lo presentamos en la voz de Silvana Cáceres. Ya está sobre el cuadrilátero, se llama Emanuel Roberto Oroño. Nació en Chascomús, provincia de Buenos Aires, el primero de julio de 1986. Tiene 25 años y debutó en 2009 como boxeador profesional. Esta noche registró 51 kilos, 850 gramos. Su última presentación la hizo el 20 de octubre de 2011, ganando por knockout técnico en la cuarta vuelta frente a Mariano Gabriel Fernández en Pergamino. Su récord, dos victorias, tres derrotas y no suma empates. Una de sus victorias fue antes del límite. Daniel Santibáñez presenta la cartelera. Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Centro Recreativo Municipal Néstor Carlos Kirchner. Desde José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires. Para todo el país y América. A través de esta transmisión de Taze Sports. Y como siempre, con el particular estilo de boxeo de primera. En combate pactado a cuatro rounds y dentro de la categoría Super Mosca, se enfrentan en el Rincón Rojo, nacido en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Con un peso de 51 kilos, 850. 5, 1, 850. Para Emanuel Roberto Oroño. Y en el Rincón Azul, nacido en la localidad de Hipólito Buchardo, en la provincia de Córdoba. Con un peso de 51 kilos, 200. 5, 1, 200. Para Roberto Carlos Marín. Árbitro de este combate, el señor Hernán Guajardo. Son jueces, el señor Jorge Milicay, el señor Ramón Cerdán y el señor Carlos Azinaro. Combate a cuatro rounds, categoría Super Mosca. Hernán Guajardo, el árbitro de esta pelea. Aprovechamos para mandarle un gran saludo por su cumpleaños. Cumplió esta semana. Nuestro compañero, el gran campeón, Santos Glaciado. Hablamos de la provincia de Córdoba, lo habíamos mencionado, el querido Falucho. Esta semana cumpleaños. Por eso para él, felicitaciones. Segundos afuera. Primer round. Campanazo, ya estamos viviendo la primera vuelta. División Super Mosca. Pantalón verde. Para Roberto Carlos Marín, pantalón celeste. Para Emanuel Oroño, el representante de Chascomús. De la tierra del expresidente Raúl Alfonsín. Intenta partir con la mano izquierda en apertura. Emanuel Oroño, que viene de ganar por knockout técnico en el cuarto asalto ante Mariano Fernández. Esto fue en la ciudad de Pergamino. Tiene mejor alcance el de pantalón celeste, ¿no Silvana? Estamos hablando de Oroño. Sí, es más alto, tiene los brazos largos y es el hombre que tiene más experiencia también. Más allá de sus 18 combates perdidos, tiene 25 peleas como boxeador profesional. Estábamos hablando de Marín, justamente. Claro, porque el de pantalón celeste, el que conecta. Ese ascendente de mano izquierda, ese Emanuel Oroño, de él justamente. Hablaba Silvana nuevamente, trabajando sobre el cuerpo de Roberto Marín. Muy abajo el golpe de mano izquierda. Tiene más claridad Oroño, que se presenta en esta pelea con dos victorias y tres derrotas. Mientras que Roberto Marín tiene siete victorias y 18 derrotas. Mayor experiencia para el cordobés. Que vuelve a repetir la acción. Trabaja al cuerpo, pero muy abajo, con la mano ascendente de mano izquierda, el gancho abajo. Tiene mejor movilidad. Observen cómo se desplaza Emanuel Oroño, el de Chascomús. Se lo nota más plástico, con capacidad para generar. Boxeo productivo. Nuevamente primero sobre el cuerpo de Marín. Sin embargo, responde el boxeador nacido en Hipólito Buchardo. La primer mano de Marín en todo el asalto. Tampoco ejerce trabajo, por eso es que Oroño tiene facilidad para conectar. Responde nuevamente Roberto Marín, que se siente cómodo en la espera. Observen cuando Oroño dio el pasito hacia adelante. Intentó generar de esa manera de contraataque Marín. Sin embargo, sigue siendo superior. Oroño, nuevamente. La mano larga por parte de Marín, que no cuenta con un alcance importante como lo tiene Oroño. Pero sin embargo, está teniendo hasta el momento el ingenio para llegar con claridad sobre el rostro del boxeador de Chascomús. Le quedan menos de 20 segundos a esta primera vuelta. Esperando por Jesús Cuellar. Esperando por Leonardo Cáceres en lo que va a ser la pelea central de esta cartelera. Nuevamente intenta combinar la mano izquierda profunda de parte de Oroño. Cuando se está terminando la primera vuelta, el primer asalto de esta larga noche. En la pantalla de Thais Sport, campana corta y volvemos. Continuamos con boxeo de primera antes de escuchar la tarjeta de Silvana Carcetti. Hubo boxeo en Bolton, en Inglaterra. Y allí peleó el patagónico José Saez. El pamperito perdió por knockout técnico en la primera vuelta ante Rendal Munroy. En división Supergallo. Atención la Patagonia, atención nuestro colega Ismael Tevez. Derrota de José el pamperito Saez. 10 para Oroño en el primer asalto y 9 para Marín, que arrancó con todo en esta segunda vuelta. Salió a cortar la distancia el cordobés de Hipólito Buchardo. Estamos hablando de Marín. Sin embargo, sale bien desde el fondo Emanuel Oroño. Le piden claridad a Oroño. Le piden que mantenga la clemencia que tuvo en la primera vuelta. Cierra bien nuevamente con ese cross de izquierda. Emanuel Oroño, el boxeador de Chascomus. El único que había trabajado en el primer asalto había así Oroño, justamente. Y en esta vuelta se ve que el rincón de Marín trabajó y le dijo, anda al ataque, anda a achicar la diferencia. Todavía tiene crédito a pesar de su récord negativo, Oroño. Tan solo tiene 5 peleas, de las cuales tan solo ganó 2. El pupilo de Fito Reynoso está demostrando elementos para contar con una evolución constante a lo largo de su carrera como profesional. Tiene 25 años el hombre que hoy está siendo superior ante su oponente, Roberto Carlos Marín. Y un dato a tener en cuenta. De sus 3 peleas perdidas, 2 fueron por nocaut. Trabaja desde afuera Emanuel Oroño. Se ha parado ahora, observen, Roberto Marín, que arrancó con todo el inicio de esta segunda vuelta. Que ya vemos una leve morragia nasal. Cuando llega nuevamente Oroño, cierra bien el ataque con la mano izquierda. Lo mejor se la está llevando el boxeador de Chascomus. Maneja bien los detalles. Por momentos boxea con un ritmo que le permite trabajar sobre las falencias de Roberto Marín. Que baja demasiado las manos cuando da el paso hacia adelante. En el cruce siempre saca provecho levemente Oroño. Pero también suma ahí en la larga distancia porque trabaja con continuidad. Sin pausas trabaja Emanuel Oroño. Del centro del reino hacia atrás. Pero siempre con la obligación de ser el protagonista de este combate pactado a 4. Se está yendo la segunda vuelta. En un verdadero infierno aquí en José C. Paz. Muchísimo calor. Lo decía Walter Nelson en la apertura. Techo de chapa. En este gimnasio que lleva el nombre del expresidente Néstor Kirchner. Quiere salir del asedio. Roberto Marín responde. Emanuel Oroño. Los golpes más claros siguen siendo para el de Chascomus. Le van a quedar 10 segundos. Al segundo asalto sale desbocado nuevamente Roberto Marín. Se está terminando la segunda vuelta. Hernán Guajardo, el árbitro de este combate. Campara a los descansos, a refrescarse, a analizar lo que ha pasado. Y nosotros escuchamos el concepto de Silvana García. 10 para Oroño, 9 y medio para Marín. 20 y 18 y medio. Otro asalto ganador a Emanuel Oroño, el hombre de Chascomus. Porque siguió con la misma temática que lo hizo en el primer asalto. Trabajó los 3 minutos. Ahí vemos las mejores acciones de Marín. Profunda la mano por arriba. Un recto con forma de cross. Y la mano izquierda en gancho también. Sacó buenos dividendos Marín cuando achicó los espacios. Sobre todo en el primer minuto, pero lo decíamos, en el cruce empezó a sumar Oroño. Que también se animó al intercambio de golpes en la corta distancia. Tercera, Raúl. 20 y 18 y medio, relata Sergio Charito, tercera vuelta. Esperando el campanazo para el inicio de la tercera vuelta. Ya están en acción. Emanuel Oroño, el que tiene la diferencia en la tarjeta de Silvana Carcetti. Y Roberto Marín. Hubo boxeo en Cartagena, Colombia. ¿Se acuerdan de aquel fondista de boxeo de primera? El colombiano Santander Silgado. El pupilo de Carmelo Cuello que peleó, por ejemplo, con Sergio Beas. En un fondo, en la pantalla de Tays Sports. Le ganó por knockout en la primera vuelta al ecuatoriano Hugo Abad. Santander Silgado hizo seis peleas en la Argentina. Estaba radicado nuestro país. Ahora ha decidido regresar a su país. Ha peleado en Cartagena, Colombia. Cuando vemos muy buen movimiento. De Marín, una derecha por sobre la guardia de Oroño. Teniendo en cuenta la estatura que tiene. Y teniendo en cuenta que no tiene la calidad boxística de su rival. Destacamos precisamente esto. Siendo inferior, tratar de encontrarle el movimiento exacto a la acción. Y se anima. Quiere salir del fondo. Sabe que es un obrero del ring que tiene que dar espectáculos para lograr cautivar a los matchmakers. A los hombres que se encargan de organizar las peleas. ¿Qué importa el 7-18 de Marín? Las siete victorias. Y las 18 derrotas. Si el hombre da batalla. Y aquí está. Formando parte de esta cartelera de boxeo de primera. El viernes que viene estaremos en Mar del Plata con la presentación del boxeador camionero de Luis Lazarte. A tener en cuenta porque el viernes que viene desde las 21 horas vamos a estar con boxeo de primera. Busca el desequilibrio. Marín, sin embargo, se lo nota plomado. Atención que tiene una inflamación. Marín, Oroño. De los elogios hasta el momento. Las mejores frases se las terminó llevando. Emanuel Oroño, el boxeador de Chascomús. Sin embargo, reguló el ritmo. El pupilo. El boxeador, mejor dicho, de Hipólito Buchardo de la provincia de Córdoba. Se lo nota demasiado cansado. Demasiado cansado, pero empieza a sumar puntos y a restar diferencia. Por eso que decíamos antes, se anima, empieza a tener confianza y él también quiere ser protagonista. Le quedan 10 segundos a esta tercera vuelta. Busca el desequilibrio. Roberto Marín va a sonar la campana. Campana corta y volvemos. Retornamos con boxeo de primera. 10 para Marín le otorgamos en esta vuelta la tercera que pasó. 9 y medio para Oroño. 29 y medio para Oroño. 28 y medio para Marín. Y ya estamos viviendo la última vuelta. Le puso confianza, decisión. Hizo mucha presencia en el asalto anterior. Con mucha actitud salió a pelear. Roberto Marín. Lo habíamos marcado el cansancio por parte de Oroño, que sin embargo conecta los mejores golpes en el inicio de esta cuarta vuelta. Mientras no se mueve a Marín, Marín en la distancia de Oroño siempre va a ganar. Y ahí busca nuevamente. Roberto Marín. Vamos a ver si aprovecha la licencia que se tomó en la tercera vuelta. Emanuel Oroño. Roberto Marín. El boxeador de la provincia de Córdoba. Muy cansado se lo ve. Es que la temperatura es muy alta. Caminó mucho a los dos primeros asaltos. Decidió pelear del centro del ring hacia atrás. Observen. Él quiere repetir, pero le cuesta firmarse. Sobre el cuadrilátero. Sus piernas no tienen la respuesta para hacer ese trabajo. Claro. Limpio que tuvo. Sin embargo, ahí va. Lo busca. Roberto Marín. Observen. Cómo coloca la cabeza sobre el pecho de su rival. Y a partir de ahí decide qué postura tomar en ataque. Nuevamente cruza con la mano izquierda. Emanuel Oroño, que ha sido la mano más clara del boxeador de Chascomús para marcar la diferencia. Toma riesgos porque cada vez que ataca se abre mucho y recibe toda la contra de Oroño. Pero sabe que en la foja dice que tres de sus derrotas, Oroño, fueron dos por la vía rápida. Y apuesta quizás a una mano. Y se quedan ahí en el forcejeo. Y vemos un corte en la ceja derecha de Oroño. Habíamos marcado inflamación en el pómulo derecho. De hecho, ahora, lo que nos dice Silvana Carcetti. El corte en la ceja del ojo derecho de Emanuel Oroño. Busca a Marín, que ha tomado el centro del rin con el propósito de generar y construir un boxeo ofensivo. Sale desarticulado el boxeador cordobés. Oroño sabe que cuenta con la diferencia. Vamos a ver si todo esto le sirve. Tratar de detener las acciones y hacer un boxeo de espera. Menos de 30 segundos le quedan a la cuarta vuelta. Con poco resto físico. Eso lo notamos principalmente en el traslado de piernas. Escasea. Por eso es que reciben mucho más los golpes. Observen el bucal a la vista de Manuel Oroño, producto del cansancio. Termina con la boca abierta el boxeador de Chajomús, que hizo el gasto en los dos primeros asaltos. Que se quedó con la diferencia. El que se llevó todos los elogios de esta dupla periodística. Pero luego el trámite fue cambiando la campana. El campanazo final de estas cuatro vueltas. Entre Emanuel Oroño, el boxeador de Chajomús. Y el pupilo de Ricardo Sosa, Roberto Marín. El representante de Hipólito Buchardo. El final de la pelea, el respaldo del público. Se da cuenta del cansancio. Del calor sofocante aquí. En la noche de José Cepaz. Escuchamos a Silvana Carcetti. Diez para Oroño, nueve y medio para Marín. Muy poco de boxeo en esta última vuelta. Reflejaron mucho cansancio. Habiendo trabajado con continuidad. Por lo menos Oroño lo hizo en los tres primeros asaltos. Marín empezó a trabajar en el segundo round. Treinta y nueve y medio para Oroño. Treinta y ocho para Marín. La tarjeta final de boxeo de primera. Buena labor de Oroño que se tomó licencia en el tercer asalto. Justamente por esto que apreciábamos. Mucho calor hace en el estadio. Más allá de la buena preparación física que seguramente deben tener. Poder combatir con esta temperatura es imposible. Vamos a ver las mejores acciones del último asalto. Donde recibieron ambos. A veces cuando no existe la posibilidad de dar un round empatado. Se premia o se castiga mucho a un boxeador. Hoy es el cumpleaños de la mujer de un trabajador del boxeo. De la mujer de Gustavo Yalul. Por eso un feliz día para María Luján. Seguramente festejando en la ciudad de La Plata. Hubo una pelea por título del mundo esta tarde. En Alemania. En la tarde obviamente de Argentina. En la noche de Alemania. Pelearon en Gessen en pelea revancha. Y nuevamente el cubano Joan Pablo Hernández. Le ganó por puntos en 12 vueltas al norteamericano Steve Cunningham. Y retuvo el título crucero de la FIB. 116-110. Marcaron dos de las tarjetas. Y 115-111. En fallo unánime. El cubano Joan Pablo Hernández. Retuvo su título crucero de la FIB. Ahora sí. El fallo de la pelea. En la voz de Daniel Santibánez. El fallo de la pelea. Tarjeta del señor Jorge Milicay. 38 puntos y medio para Oroño. 39 puntos y medio para Marín. Ganador Marín. Tarjeta del señor Ramón Cerdán. 39 puntos para Oroño. 37 puntos para Marín. Ganador Oroño. Tarjeta del señor Carlos Asinaro. 39 puntos y medio para Oroño. 38 puntos para Marín. Ganador por puntos. El fallo dividido. El bonaerense Manuel Roberto Oroño. Victoria de Manuel Oroño. Victoria de Manuel Oroño. En fallo dividido. Festeja el de Chascomús. Que se asustó cuando lo escuchaba Daniel Santibánez. Y escuchaba la primera tarjeta. Que lo tenía un punto abajo. Esa tarjeta que marcaba el triunfo de Roberto Marín. Menos mal que los dos jurados estuvieron acertados. Los dos jurados restantes. Y Emanuel Oroño se puede llevar una nueva victoria. Justificada para Chascomús. Sí, nos quedamos con la última tarjeta. 39, medio 38. El mismo concepto para evaluar que tuvimos justamente con Sergio Charito. En la apreciación de boxeo de primera. La primera tarjeta realmente impensada. Pero el trabajo estuvo muy bueno por parte de Manuel Oroño. En todos los asaltos. Por eso es que lo vimos ganador de punta a punta. Muy bien, fallo dividido. La primera de la noche. Victoria de Manuel Oroño. Ante Roberto Carlos Marín. Obviamente, usted quédese en la pantalla de Tice Sport. Porque ya se viene Ricardo Villalba. Combate en la división de los medianos. Enfrentando al río negrino Mariano Carranza. Como siempre, en la pantalla de Tice Sport. Corte y volvemos. ¡Gracias!